Hola hola futuras Rapunzeles, estoy segura de que tener el cabello largo es lo que quieren y para ayudarles a lograr ese sueño van a recibir una receta para tener sus cabellos largos e hidratados en muy poco tiempo. ¿Cuántas veces habrán probado recetas del mercado o incluso comprado productos que prometían acelerar el crecimiento del cabello y no han dado resultado? Esto es muy común pero no es motivo para que se rindan. La receta que pueden ver a continuación funciona porque es completamente natural, elaborada con ingredientes que tienen elementos capaces de acelerar el crecimiento del cabello y ayudar a tener las hebras más largas. Queden saber el paso a paso de la receta. Si quieren saber de qué se trata no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones, me ayudan mucho si lo hacen. Para comenzar necesitaremos de dos cucharadas de cacao en polvo, pero si no tienen el cacao pueden fundir una tableta en una cazuela, pero ha de ser sin leche. El cacao gente tiene poderosos antioxidantes, ayuda a aumentar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo cual fomenta un cabello sano y brillante. Además el cacao tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a reducir al mínimo las probabilidades de infecciones en el cuero cabelludo. Después vamos a necesitar de hojas de curry pulverizadas. Si no las encuentran pueden sustituirlo por una bolsita de té verde. Pero el curry son unas hojas picantes que ayudan a acelerar el crecimiento del cabello y es muy utilizado en las mujeres indias en sus recetas ayurvédicas. A continuación agregaremos agua caliente pero no hirviendo y revolveremos todo para que se integre. Finalmente añadiremos dos cucharadas de aceite de almendras para aportar nutrición al cabello y regenerar las hebras. Modo de uso. Aplicaremos este tratamiento en cabello sucio en especial enfocándonos en la raíz. Nos masajearemos el cuero cabelludo por unos minutos y lo vamos a dejar actuar por 20 minutos con papel film envuelto. A continuación nos enjuagaremos bien con agua y nos lavaremos como de costumbre. Prueben esta receta para tener los cabellos largos y muy abundantes. Suscríbanse a Proyecto Rapunzel, comenten, compartan, manita arriba si les gustó y hasta muy pronto. Proyecto Rapunzel. Muchísimas gracias.